Y para conocer en detalle las reacciones de Estados Unidos, nos vamos a Washington. Allí se encuentra el periodista José Díaz Briceño, que tiene el Última Hora. José, te saludamos. ¿Le preocupa a Washington este acercamiento, el que estamos hablando del líder norcoreano con China, que es su rival comercial? Bueno, el tono de los mensajes vía Twitter del mandatario estadounidense son optimistas. Su base insiste en que la fuerza mostrada por el presidente Trump en los pasados 14 meses ha sido lo que ha derivado en este acercamiento diplomático. Y sin embargo, los analistas de política exterior aquí en la capital de Estados Unidos creen que esto tiene distintos matices. Por un lado, ven esta cumbre en Beijing como un triunfo para China, pues creen que esta potencia logró establecer que no hay camino a un diálogo con Norcorea si no pasa por Beijing. Incluso algunos creen que en los próximos días Beijing pudiera relajar algunas de sus sanciones económicas frente a su estado, pues básicamente como le llaman aquí, títere. Y en segundo lugar, también los analistas creen que ha sido un golpe de efecto por parte de Kim, quien básicamente ha logrado dividir a estas partes, a los distintos países, Corea del Sur, China y el propio Estados Unidos, sobre la aproximación diplomática que se tiene que tener. José, hablemos de Donald Trump, que también le gustan mucho los golpes de efecto. Él ha nombrado recientemente a un halcón como asesor de seguridad nacional. Estamos hablando de John Bolton, que ha hablado inclusive de declarar la guerra a Corea del Norte. ¿Se puede vislumbrar cuál será la estrategia de Estados Unidos? Washington pasa por un momento de redefinición de la política exterior de Trump, no solo con el cambio en el Consejo de Seguridad Nacional, sino también con la llegada eventual de un nuevo secretario de Estado, el señor Mike Pompeo, quien también, al igual que el señor Bolton, es un halcón a favor de la intervención. Y sin embargo, en entrevistas recientes, el señor Bolton ha dicho la labor del consejero de Seguridad Nacional es hacer que la burocracia siga las órdenes del presidente. Yo estoy aquí para servir al presidente Trump, esto tratando de matizar sus características de halcón intervencionista. Y sin embargo, ante un eventual empantanamiento de las negociaciones, si llegan a celebrarse con Corea del Norte, la posición de Bolton a favor de un ataque preventivo podría volver a tomar fuerza. José Díaz Briseño, muchísimas gracias. Gracias.